Quiero agradecer a dos grandes maestros, a mi maestro Fabio Jurado, por enseñarme que tengo que replantearme cada día mi quehacer pedagógico y por enseñarme que no siempre estamos terminados como pedagogos. Y gracias a mi maestro Mauricio Pérez Abril por ayudarnos a construir una red como la red Pido la Palabra en el Tolima, que nos ha permitido a todas crecer y proyectarnos en una comunidad y ser cada día mejores. Gracias por permitirnos pensar y repensar nuestra bella vocación de maestros. Gracias maestros.